Me siento lejos de ti, mi bella noche asunción, te arrullaré en mi canción, aunque distante estés, quisiera que mi cantar, lo lleve el viento al pasar, y así en tu lecho dejar, la nostalgia de mi ser. Me invaden las añoranzas, y mi corazón llora, por esa tierra querida, que lejos estás de mí, en esta noche lejana, quisiera ver esta luna, que con su luz acaricia, a mi hermoso Paraguay. Oh noche del Paraguay, quisiera que estés aquí, con esa brisa sutil, para calmar mi vivir, porque me siento morir, en la lejana prisión, hoy ya no me alumbra el sol, de tu cielo guaraní. Me invaden las añoranzas, y mi corazón llora, por esa tierra querida, que lejos estás de mí, en esta noche lejana, quisiera ver esa luna, que con su luz acaricia, a mi hermoso Paraguay. En esta noche lejana, quisiera ver esa luna, que con su luz acaricia, a mi hermoso Paraguay. ¡Gracias!